Gracias, esta es la feméride de un 7 de julio, en 1974 la selección de Alemania conquista su segunda Copa Mundial de Fútbol al vencer en la final 2 a 1 a la naranja mecánica Holanda. Goles del campeón Paul Breiner, JL Müller, por Holanda Nesken, Alemania formó con Sepp Mayer, Berti Pock, Walsenberg, su capitán Frank Beckenbauer, Paul Breiner, Bonhoeff, Ullillon, Overup, Grabowski, JL Müller y Holzenberg, el director técnico Helmut Schoen, Holanda, en el arco Jumbröe, Zürbjer, Ruhl Kroll, Nesken, Rindberger, Janssen Hans y Van Hanejen, y Ohan Krijp, Repp y Rensenberg, el director técnico Rinos Mitchell, realizó dos cambios, Kerkhoff y De Jong. En 1957 hizo su debut en Brasil, Pelé, contra la selección argentina, triunfo de la Blanquiceleste 2 a 1, goles de Angelito Ladruna y el gitano Miguel Ángel Juárez, por Brasil, Pelé. Argentina formó con el gran Amadeo López Carrizo, Perico Bayro, Perico Pizarro, Gian Serra, Néstor Raúl Rossi, Juan Uriol Baitía, por esto Marco Urbata, José Herrera, el gitano Miguel Ángel Juárez, Ángel Amadeo Labruna y Ramón Boyano, el director técnico Guillermo Stabile. Le anunció tres cambios, NN Héctor Guidi, Manuel Blanco y Héctor Antonio. Brasil, Castillo, Pauliño, el capitán Luis Bellini, Oreco, Cito, Yadir, Mauriño, Mazola, Delvecchio, Luisinho y Tité. El director técnico Silvio Pirillo realizó tres cambios, Moazir, Urubatau y Pelé. En 1974 nace Horacio Andrés Ameli, es un ex jugurista argentino que se desempeñaba como marcador central. Trayectoria central Córdoba de Rosario, Colón de Santa Fe, Rayo Vallecano de España, en Argentina San Lorenzo de Almagro y River Plate, en Brasil, Sao Paulo e Internacional, América de México. Con el ciclón ganó Torneo Clasura 2001 y Copa Mercosur 2001, con Internacional un campeonato gaucho 2002 y con la banda roja dos torneos clasura de APA 2003-2004. En 1900 nace Octavio Díaz, fue un futbolista argentino, se desempeñaba como arquero y fue uno de los primeros referentes de ese puesto. Trayectoria Esparta de Rosario, Rosario Central, Central Córdoba de Rosario, Rosario Puerto Belgrano, Boca Junio y Atlanta. Torneos internacionales con la selección argentina, Copa América en Perú, 1927. Medalla de plata, Juegos Olímpicos en Holanda, 1928. Torneos nacionales oficiales con Boca Junio, campeón de honor, 1925. Con la selección Rosarina, campeonato argentino Interliga, 1929. Falleció un 12 de noviembre de 1977. Y para finalizar, en el año 2019, la selección de Brasil. Se consagra campeón de América, superando la final 3-1 a la selección de Perú. Górez de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison. El campeón formó con Allison Becker, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, Danny Alves, Casemiro, Arthur Coutinho, Everton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino. El director técnico, Tite, realizó 3 cambios. Alan, Richarlison y Eder Militao. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.